Estará defendiendo el arco Fabricio Enricot, donde atacará San Carlos, que ya movió y que ya puso en juego la final, la definición de la primera vez. Sosa pasó Saborido, se metió en el área, Saborido, Sosa que busca, Sosa que llega, lo tiene Lich, le dio de zurda. Se acerca Alegre para jugar, corta Saborido, tiró la individual y pasó, centro de Saborido, la humana al corner. Tiro destino para Villa San Carlos, busca Villa San Carlos sobre el cierre del primer tiempo, viene Lich, al segundo palo, la pelota adentro, nadie para empujarla termina rechazando Schiaboni. Le va a quedar al Popi Benítez y se va a acabar este primer tiempo, señoras y señores, en el Juan Carmelo Cerillo, en el bosque de la ciudad de La Plata, se ha terminado la primera etapa, están igualando. Villa San Carlos y Defensores Unidos de Zárate, 0 a 0, hay ventaja para Cadu que ganó la ida. Nosotros seguimos con nuestro ascenso querido, con el ascenso del fútbol argentino, la orden del árbitro y ya juegan el segundo tiempo. Villa San Carlos 0, Defensores Unidos de Zárate 0, la va dominando y controlando Saborido sobre la banda, la tira larga, a correr la primera pelota de su partido, Cabo, revienta Coronel y habrá lateral para la Villa. Enganchó Saborido, le quedó alegre, centro para Cabo, que anticipó en el primer palo. Laumann está fuerte porque Coronel hoy ha estado firme, ahora te cuento. Busca Jiménez, Jiménez que enganchó, qué bien que la hizo Jiménez, Jiménez, que pelota sacó Benítez. Extraordinario, maravilloso lo del Popi Benítez. Acosta que la metió, Miranda que la bajó, Cabo, la agarró mordida a Cabo, le pegó muy mal el 17. Levanta la pelota alegre y mano de Jiménez que se tiene que ir. Está amonestado Jiménez. Está amonestado. Y es una jugada amarilla, ojo, Acosta. Pero Jiménez se tiene que ir. Doble amarilla para el número 10 expulsado. El arquero, señoras y señores, histórico, enorme, magnífico, extraordinario lo de Defensores Unidos de Zárate. Un abrazo que quedará en el recuerdo de toda una ciudad. Todos Zárate, emoción, todos Zárate, lágrimas. Por primera vez en la historia, en la segunda división del fútbol argentino. Un abrazo histórico, monumental, los Defensores Unidos de Zárate que vino a la plata, que se plantó y que se llevó lo que quería conseguir. El Cadu se queda con el reducido de la primera vez. El Cadu jugará en la primera nacional en el 2023. Y se viene la copa. A ver quién la levanta. Y será Velázquez, ¿no? Me imagino. Se viene la entrega. Cadu va a jugar en la primera nacional del fútbol argentino en la segunda división. Momento histórico para el conjunto de Zárate. Ahí está Velázquez. Ahí está el goleador, el referente. Velázquez es Cadu. Velázquez es Zárate. Señoras y señores, Defensores Unidos, campeón de la primera vez. Defensores Unidos, quedó en la historia del fútbol argentino. Defensores Unidos, quedó en la historia del fútbol argentino. ¡Volta huevo! Hoy no podés creer. Te llevamos dentro del corazón. ¡Volta huevo! 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 ¡Volta huevo!